Amigos y amigas, tenemos notas del parche, cambios de balance de mitad de temporada de esta temporada de Solar Raid, como ya sabéis, última temporada de este año 7 Y como en cada temporada, amigos y amigas, tenemos cambios de balance a mitad de temporada, tanto bufeos, nerfeos, armas, operadores, cambios de balance en general, un poquito de todo Para obviamente seguir teniendo, para que la gente tenga contenido para entretenerse, bueno, a mitad de temporada, básicamente, ¿no? Así que nada, pues eso ya nos confirma que, pues bueno, la temporada va por ya casi los dos meses, y como ya sabéis, cada temporada dura tres meses Estoy en directo, por cierto, en Youtube y en Twitch, por si comento o lo que sea, o veis cosas varias Así que todo el mundo a seguirme en Twitch, todo el mundo a estar suscrito a este canal, si te gusta leerlo, si es que es completamente gratis Y también a dejar un like a este vídeo, un comentario, por supuesto, y también pues estate atento cuando hago los directos, que son siempre a las 3, 4 de la tarde de hora española Pero bueno, vamos a comentar las notas del parche, amigos y amigas, que es lo que nos interesa Que como bien podéis ver aquí, esto es lo que ocupa este parche en todas las plataformas Este parche, la gran mayoría de vosotros ya lo habréis actualizado Si no, cuando entréis, tanto en consolas como en PC, os saldrá para actualizar Actualiza bastante, bastante rápido, como bien podéis ver aquí, ninguna, eh... Ninguna de esta llega a más de 2 GB, así que está de puta madre Así que bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal Equilibrio y lo, pero ahora, no he visto nada, tengo que decirlo, eh, no he visto absolutamente nada No sé lo que hay, así que voy a verlo con vosotros Eh, vamos a ver, esto, ya empezamos con las putas traducciones de mierda Es que me cago en toda mi puta madre Twitch, amigos y amigas, vale Eh, le incrementan 2 drones O sea, aumentaron los drones regulares a 2 De 1, los drones regulares se refieren a los drones normales Así que ahora Twitch, en este caso, eh... tendrá 2 drones normales Antes tenía uno, así que, de puta madre Se eliminó el agarre vertical de la F2 Uf, esto ya algunos de vosotros me lo han comentado Oye, Pablo, tal, que parece que le van a subir el retroceso a la Twitch Bueno, entre comillas, no es que le vayan a subir el retroceso a la Twitch Sino que ahora le van a quitar esa empuñadura vertical Vas a tener que jugar con empuñadura angular Y esto, obviamente, hace de que, aunque puedas apuntar más rápido Pues, obviamente, te incremente el retroceso, ¿no? Porque, literalmente, no hay nada mejor para controlar el retroceso Me refiero que una empuñadura vertical, ¿no? Entonces, esto es un nerfeo para la F2 Yo creo que bastante notable Porque si ya es un arma que se mueve mucho No me quiero imaginar con empuñadura angular La probaremos durante lo largo de esta semana No os preocupéis, vais a tener vídeos de absolutamente todo Probándolo en game y en partida, básicamente Así que no os preocupéis Bueno, Severo, esta puta mierda que es de traducción Grim, amigos y amigas, es que es increíble Bueno, le añaden, mira, 1.5 y 2.0 a la comando 552 Bueno, esto es la polla, ¿vale? Esto es la polla Mira, 1.5 y mira, 2.0 a la comando Bueno, esto creo que nunca antes lo habíamos visto Porque este arma también la tiene IQ Pero IQ, eh... Creo, nunca la hemos visto con la comando con mira 2.0 Con mira 1.5 sí Pero con mira 2.0 la comando no me suena de haberla visto nunca Ojo, cuidado porque la comando con mira 2.0 puede estar muy bien Y con mira 1.5 pues oye, está más que mejor Porque obviamente Grim con esta comando que él tiene Pues solamente tenía miras de corta distancia Así que la verdad que está bastante, bastante bien Bueno, en este caso, balanceo de armas Vamos a verlo, vamos a traducir un poquito Barroel extendido, ¿vale? Eh... cañón, básicamente Bonificación... esto es cañón largo Si mal... mi traducción... si mal no veo Yo creo que esto es cañón largo ¿Vale? Yo creo que sí Sí, sí, esto es cañón largo 100% Bueno, pues ahora con el cañón largo Cuando te lo equipes en tu arma Bonificación de daño Aumenta el daño del arma en un 15% Bueno, esto es la polla ¿Vale? Esto es la putísima polla Os explico el porqué Bueno, que literalmente haya un puto accesorio Lo tengo que probar, ¿eh? Lo tengo que probar No lo he probado No tengo ni puta idea de cómo va Pero que un puto... que haya un puto accesorio en R6 Que te incremente el daño En este caso un 15% Me parece la puta polla Y creo que puede estar muy pero que muy roto Habrá que probarlo, habrá que verlo Pero sin ninguna duda yo creo que este cambio Es de los cambios más notables Y por supuesto creo que va a ser un cambio Que todo el mundo va a utilizar Por lo menos va a probar Y yo creo que ahora más que nunca Vamos a ver el cañón largo Utilizarlo en muchísimas armas, ¿no? Ya os comentaré mi punto de vista Mi opinión a lo largo de la semana Ya lo he dicho antes Pero esto me parece un cambio brutal Me parece un cambio brutal Que puede cambiar muchas cosas, ¿no? Así que la verdad Que está bastante, bastante bien Para en este caso la 308 decapitado La 308 decapitado Gente, puede ser La 308 decapitado Vale La 308 decapitado Gente La 308 decapitado La 308 decapitado Vale El fusil de asalto decapitado Fíjate, me pensaba Fíjate, menos mal que la he buscado Porque me pensaba que era la metralladora Pero la metralladora es la puta M249 Lo acabo de pensar Bueno, mala mía, ¿no? Al final es lo que tiene No te puedes saber todo de memoria Daño reducido Daño reducido a 47 Antes 48 Bueno, un cambio Que no vamos a notar Absolutamente nadie Y que yo creo que es Completamente indiferente Supernova Eco, Ivana y Amaru Bueno, para la gente Que no conozca este arma Es lógico Porque es un arma Que no se utiliza Absolutamente nunca Es un arma para trolear Es un arma Que no se utiliza Porque obviamente Los personajes que la tienen Tienen mucho mejor armamento Que esta escopeta Es la escopeta De los japoneses La escopeta que tiene Eco e Ivana También a Amaru Y, oye, pues Le han aumentado el daño A 55 De 48 Que es lo que tenía antes Bueno, 55 Va a seguir siendo una escopeta Que no se va a utilizar Por el hecho de que, bueno Antes, gente Es que era una puta barbaridad Como estaba La Berin derrota Porque la Berin Antes prácticamente No tenía retroceso Tenía muchísimo menos retroceso De lo que es a día de hoy Y antes Pues sí que es cierto Que a lo mejor En el eco Pues podías llegar a verla Antes os estoy hablando De hace años Pero sí que es cierto Que ahora Con lo complicada Que es utilizar SMGs Con lo complicado Que es utilizar SMGs Con lo complicado Que es jugar A día de hoy La Supernova Es una escopeta Que prácticamente No se utiliza En estos personajes ¿No? Escarcha Esta La 9mm Es para Frost Y no sé si es La pistola Esta escarcha Es Frost ¿Vale? 9mm C1 Puede ser que sea la pistola Porque el fusil Ah no, no, no Es el fusil de asalto Pues tío La pistola Tiene un nombre parecido Al fusil de asalto De Frost Fíjate lo que digo No sé La verdad Bueno Todos los días Se aprende algo Está muy bien Vale 9mm C1 Para Frost Daño reducido A 36 Antes 45 Ojo con este Nerfeo Ojo con este Nerfeo Que realmente Si que se puede Llegar a notar Realmente Si que se puede Llegar a notar Bueno Veremos a ver Veremos a ver Básicamente le han bajado El daño Así que bueno AR1550 Estamos hablando Bueno La AR1550 Es el arma Semi automática Exactamente El arma Semi automática De Hostia Pues fíjate Yo me pensaba Que solo la habían Hecho para el M4 Me había parecido Ver que solamente Este cambio Estaba para el M4 La verdad Bueno pues no Pues tenemos Para las dos armas Principales Amigos y amigas Cambios Para Maverick Bueno En este caso Daño Aumentado A 67 Y 62 Pero claro Esto es lo que no me queda Claro Tendrían que haber especificado Para que arma Le han aumentado El daño Aunque alguno de vosotros Supongo que lo sabrá ¿No? Quiero decir Le han aumentado Literalmente las dos No creo ¿No? Quiero decir Este tipo Quiero decir La AR15 Obviamente tenía que tener Más daño Que la M4 Porque estamos hablando De un arma Semi automática Con un arma automática Obviamente Yo creo que Yo creo que Estamos hablando De la M4 ¿No? Le han aumentado El daño A la M4 De 67 A 62 Porque Ya te digo Que me resultaría Bastante extraño Que el arma Semi automática Me dice Bueno es que realmente Es un daño alto Estamos hablando De 67 Bueno estábamos hablando De 62 de daño Ya es un daño alto Creo que son para Para El primero es para la AR ¿Cómo? El primero es para la AR ¿En serio? ¿En serio? ¿El arma semi automática De Maverick Quitaba 62? Sería lo lógico Ah hostias Claro Es que realmente Yo no sé decirte Que es lo lógico O no En torno a daño Lo lógico En un En un En un fusil de asalto Automático ¿Cuánto es? 50 55 56 En una En una arma semi automática ¿Cuánto es? Si realmente Si lo piensas Yo creo que este daño Va más para Para un arma semi automática ¿No? Y aparte Si lo piensas Realmente Obviamente Tienen que bufear Más este arma Que la M4 Porque la M4 Obviamente se come a la AR Porque es un arma automática Es un arma Que tiene mira 1.5 Es un arma que Es bajo mi punto de vista Mil veces mejor Y entiendo De que Buffen en este caso El arma semi automática Para que Para que Bueno para que En este caso Se pueda llegar a utilizar Se agregaron miras 2.0 A la M4 Ojo con esto Ojo con esto Ojo con esto Porque esto me parece La polla Ojo con esto Porque Realmente A ver Es que estamos hablando De que la M4 Tiene empuñadura vertical Entonces con la mira 2.0 La M4 Tiene que ir bastante bien Igualmente A mi me gusta mucho Jugar con Con la mira que tiene Que es la mira 1.5 Pero habría que probarla Con la mira 2.0 Este cambio Me gusta y mucho Y lo probaremos Lo probaremos Porque ya os digo Que es un cambio Que realmente Es interesante Mirada 2.0 En la M4 De Maverick Me gusta Este arma Estamos hablando De Ivana Puede ser Estamos hablando De Ivana Estamos hablando De Ivana O Quien es Spina Brother Vamos a ver Spina quien es Ah no es Storm Claro Ostia me cago en mi puta madre Joder me cago en Dios Vale Es verdad Bueno Mala mía Lo siento Bueno Para su arma principal Le han reducido El daño A 36 Eso Básicamente Que no sé hablar Coño Le han reducido El daño A 36 Del arma Vale Antes hacía 44 De daño Vale Bueno Habrá que verlo Aunque ya os digo Que también Este arma Personaje indiferente Realmente Bueno Wamai Eiku Para la Para la Como se llama Joder El arma esta Mitiquísima Tío De Wamai Eiku Tío La Bueno Pues eso Para No es la MP5 No es Es la La mierda Esta Que es la Polla La verdad A mi me gusta Mucho ese arma Y es Mitiquísima Pero No me sale Ahora mismo El nombre Bueno Retroceso vertical Aumentado De la velocidad Ascendente Como 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 Vale Bueno Para la AUG Exacto Exacto La puta AUG Es que fíjate La traducción Que había Hermano Literalmente Fíjate La Bueno Es increíble Es increíble Bueno En comentarios No a ver Para la AUG Le han aumentado El retroceso El retroceso vertical Vale Me gusta Le han aumentado El retroceso vertical Ok Y el retroceso Horizontal Las réfagas largas Ahora tienen un mayor Una mayor dispersión Y tienen Y tienden Perdón A tirar hacia la izquierda Le han aumentado El retroceso Este arma Básicamente En ambos sentidos Quiero decir Le han aumentado El retroceso Ahí está A esta arma En general Tanto retroceso Como vertical Y retroceso horizontal Bueno Pues un nerfeo Si si La AUG Eso No me salía Perdón Un retroceso Considerable Habrá que verlo Habrá que verlo Porque a lo mejor Se han podido cargar El puto arma Esta arma Tiene empuñadura vertical Si obviamente Tiene empuñadura vertical Y empuñadura angular Bueno Habrá que probarla Habrá que probarla Comando 552 Grim Eiku Le han reducido el daño Le han reducido el daño A 47 Antes tenía 48 Bueno Un cambio Indiferente Completamente Precisión De fuego A cadera Bueno Perdón De fuego De cadera Bueno Es que la traducción Es una puta mierda Arbos afectadas Bueno Esto es la polla Le han Como Pero A ver A ver Pero Esto es que Le han quitado Precisión Obviamente Estamos hablando De un nerfeo Obviamente ¿No? Estamos hablando De un nerfeo Bueno Propagación aumentada Bueno Aquí ellos lo dicen ¿No? Soy imbécil Lo siendo La AK-12 Estamos hablando Del arma Del arma de los rusos El fusil De asalto Que también Tenéis El fusil De asalto Que también Tiene Fuce El fusil De asalto Que también Tiene Realmente No lo sé Creo que Solo tienen Esos dos Atacantes La RX-200 El fusil De asalto Que tiene Yana Vale Ya no es tan Precisa Este arma Que es una Locura Este arma Lo precisa Que era Cadera De verdad No tenía Ningún tipo De sentido Era una cosa Increíble Bueno Pues ahora Le han perjudicado Un poco Esa precisión Que tenía El arma Cadera Me gusta La verdad La SC-300K No sé Qué coño Es este arma La verdad No tengo Ni idea El arma De cero En serio Me estás diciendo Que la has aumentado Aún más La dispersión Por así decirlo A cadera Joder Si este arma Es un fusil De asalto De verdad No sé No tiene sentido Esto Esto no termino De comprender La verdad La LMG Estamos hablando La LMG Bro Pero para qué Para qué le tocas La dispersión A este arma Ah bueno Bro Pero este arma Literalmente a cadera ¿Quién la usa? La LMG Estamos hablando De la ametralladora De Sofía Estamos hablando De la ametralladora De Sofía ¿Quién utiliza La ametralladora De Sofía Para disparar a cadera? Tú Estamos locos Qué cojones Tú 6P41 No sé cuál es este arma La T95 Tampoco sé cuál es este arma La 417 Tampoco sé cuál es este arma La R1550 Tampoco sé cuál es ese arma La Camps RS Pero este arma ¿Qué cojones? Ah hostias Hostias Muchas gracias por los bits Amigo Te lo agradezco Estamos hablando De la arma semiautomática De bug Tú Me cago en Dios Qué nombre de mierda Tú La MK14 Estamos hablando De la arma semiautomática Que también tiene Una gran precisión A caber A este arma Aunque sea semiautomática Tiene gran Precisión a cadera O tenía Ahora habrá que probarla Preparación reducida Para la P10 Oye Mira Han mejorado Hostias Pues esto hay que llevar cuidado Porque la P10 Estamos hablando De la pistola De los franceses Estamos hablando De la pistola Que tiene Perdón Que tiene montaña Que tiene Bueno Lo importante es montaña Porque montaña Como arma principal Digamos Tiene esta pistola Y ojo Porque le han reducido La dispersión De balas a cadera Ojo Porque la han podido liar mucho Tocará probarlo Tocará probarlo Aumento del crecimiento De ráfaga ¿Cómo que aumento Del crecimiento De ráfaga? No entiendo eso ¿Qué cojones? Tipo Tipo Aumento del crecimiento De ráfaga A ver ¿Qué le han aumentado? ¿El puto retroceso? ¿O qué coño me estás diciendo? Bueno Para la AUG A2 La AUG A3 Ah, es que hay Ah, bueno, claro Hay dos tipos de AUG Realmente no lo sé Para la POV-9 Me gusta que hayan Nerfedado este arma Este arma también El subfusil Bueno, sí El subfusil Sí Bueno, sí Subfusil De jackal Es un subfusil La verdad Es una locura La cadera también La LMG La 6P41 La T95 La 417 La R1550 La MK14 Bueno, maravilloso Crecimiento de ráfaga reducido La Camp RS Realmente no entiendo Estos dos conceptos La verdad No sé a qué se refieren Pero Han buffeado este arma Y han nerfedado todas estas Maravilloso Ajustes y mejoras Comodidad del jugador Opciones avanzadas de controlador Ojo, cambios para consola Ojo, cambio para consolas Los jugadores en PC y consolas Pueden personalizar los controles de puntería De sus controladores Con opciones avanzadas de controlador Estas opciones se pueden encontrar En la sección controlador del menú De opciones controles Maravilloso Escucharemos los comentarios De los jugadores Para mejorar aún más esta función Y ofrecer nuevas opciones Según sea necesario Increíble Bueno, completamente indiferente Que los jugadores de consolas Ya me diréis como es ¿No? Corrección de errores ¿Cómo se juega? Corregido Los operadores tal Bueno, no sé qué No sé cuántos Estos son cambios nefastos Que vienen bien Que arreglen Pero a nosotros no nos interesan Dejadme aquí abajo en los comentarios Si alguno de estos os ha pasado No me voy a poner a leerlos Porque al final esto es un completo XD, ¿no? Diseño de nivel Nada Más errores Operadores Nada Más errores Experimental de usuarios En fin Más errores solucionados Oye, pues está muy bien Para finalizar el vídeo Me gustan Estas Estos cambios de balance De mitad de temporada Tengo que recalcar Alguno que otro Y si me quedo con algo Es en este caso Con ese cañón Con ese cañón largo Que ahora por tenerlo Pues en este caso Aumenta el daño De cualquier arma Eso hay que probarlo Eso hay que verlo Porque eso me parece Una puta barbaridad También tenemos Bueno, la mira 2.0 La M4 Tenemos también Bufeos En armas Que habrá que probar también Pero Habrá que ver eso Sobre todo Lo del tema del cañón largo Lo del tema del cañón largo Es algo que me interesa bastante Y puede cambiar Pues bastante Puede cambiar bastante La verdad Ojo también con Twitch Que ahora tiene dos droids normales En vez de uno Hay que ver ese tipo de cosas Hay que ver ese tipo de cosas Pero Lo que antes tendréis En el canal 100% Será lo del tema del cañón largo Que es algo que quiero probar Y que ahora mismo en directo Porque estoy en directo Como bien he dicho al principio Lo probaremos Y veremos a ver Que tal Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo La exhibición se agradece Y como digo Si no te quieres perder ningún directo Sígueme en Twitch Que es completamente gratis Sígueme O suscríbete Mejor dicho Aquí en YouTube Completamente gratis También puedes activar la campanita A mí si queréis Aquí en YouTube No te cuesta nada Y si te gusta Le dices Si queréis recibir notificaciones De cuando publico vídeos Adelante Y pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Opiniones abajo en los comentarios Y nos vemos en la próxima Chao Adiós 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 Chao ¡Gracias!